Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y os presento una actividad accesible y alucinante en la provincia de Castellón con silla de ruedas. Nos encontramos en Alcosebre, seguimos en la provincia de Castellón y nos vamos a bucear. Hemos quedado en el puerto para alquilar los equipos e ir acompañados de buenos profesionales. La oreja, el pelo. Cuando pasa eso hay que parar. Nos están dando las opciones que son necesarias cada vez que se hace una inmersión. Ahora ya nos vamos a disfrutar del Mediterráneo en Alcosebre. Una, dos, tres, agua. Muy bien. Bajo el agua me muevo con libertad y eso me hace feliz. Y me convierte en un privilegio. Aquí abajo siento la grandeza de la naturaleza y me doy cuenta que la tierra no nos pertenece. Simplemente vivimos en ella. Ya en la superficie decidimos quitarnos toda la equipación con seguridad para estar más ligeros y subir a bordo. Perfecto. 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 Muy bien. Muy bien. Y aquí abajo con los rodeados de fauna, de flora, de posidóneas, que es la vida en el mar. En el mar, si hay posidóneas, nos morimos todos. Y afortunadamente hay muchísimas aquí en Alcosebre. La verdad que hemos conseguido una experiencia fantástica. Espero que esta experiencia, buceando en Alcosebre, os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Vamos a hacerme un limbo, a ver. Vale, un limbo se llama. Sí. No, pero yo no hago esto aquí, ¿eh? Me pilla mayor, ¿va? Tira. Tira. ¿Vale? Tira. 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 Gracias.